Un saludo, guerreros. Esto no para. Más mexicanos y mexicanas en España. La Liga Iberdrola y la segunda B protagonistas. Keana Palacios es nueva jugadora de la Real Sociedad. Es la sexta mexicana de la Liga Iberdrola. Las otras cinco son Kenti Robles, que renueva por el Atlético de Madrid, Pamela Tajonar, que ha fichado por el FC Barcelona, Charlín Corral, que renueva por el Levante, Ania Estefanía Mejía, que ha fichado por el Albacete, y la última, Mónica Flores, que fichó por el Valencia. En la segunda B muchos cambios. En el Salmantino trabaja mexicana, Saúl Villalobos, y los que renuevan son Martín Galván y Tyson. El que también se quedará con casi toda seguridad es David Ida Zola. Y también en la segunda B, Titino, que jugaba en el Dense, pasa a formar parte de Lontuñén. Iñaki Martínez, que juega en el Ponte B de la Juvenil, está esta temporada entrenando con el primer equipo. Parece que alternará el primer equipo con el filial. También han presentado las nuevas playeras del Español, con la publicidad de la Riviera Maya.